¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un episodio más de Onimusa Warlords. Bueno, un episodio más y episodio final. Gente, nos lo terminamos por fin. Sería el episodio 8, si no me equivoco. Y nada, básicamente avanzamos en la historia. Tenemos un encontronazo con un jefe que ya habíamos derrotado antes, pero ahora le volvemos a ver. Seguramente lo estaréis viendo por el título. Y finalmente avanzamos hasta la zona final, donde obviamente nos enfrentamos al boss final. Así que nada, ha sido un placer traer esta serie. La verdad que Onimusa siempre ha sido un juego que me ha gustado bastante. Y si en algún momento puedo traeros el 2 y el 3, por supuestísimo que lo veréis por el canal. Así que nada, aquí os dejo con el episodio final de Onimusa Warlords. Espero que os guste y disfrutadlo, gente. Claro que sí, Samanuske, hombre. Cae de rescatar a la princesa Yuke y Mimaru, te lo prometo. Y ella está ahí tirada, pero te suda la polla, lo que estoy viendo. A ver, esto, ¿no? Coño, que me equivoco de botón. Esto, úsalo. Y creo que tendría todo a tope. Sí, logro. Sobrecarga mística. Utiliza joyas místicas para aumentar tu salud hasta el máximo. Bueno, realmente es tu barra de magia, pero en fin, esa traducción guapa. Vale. A ver. Y este arco es... Vale, es de... Ya sepa dónde es. Y creo... Creo que no me dejo nada, me parece. Si no me equivoco, no me dejo nada. Ningún lado, ni de explorar, ni nada. Me parece, ¿eh? No estoy seguro. Estoy revisando así un poquillo los mapas por si hubiese algo por ahí que no he mirado. Pero creo que no. Zona sur. Templo subterráneo de no sé qué. Y... Na... ¿Cómo? Nanamagari. No me dejo nada, ¿no? ¿Y de esto llevo todos los libros de momento? Sí. De hecho, tengo todos los libros. No hay más. Eso está bien. Eso está muy bien. Lo que no creo que consiga es la florita. Toda, quiero decir. No... No lo creo, la verdad. Lo veo complicado. Por aquí no. Coño. Aunque... Espérate. Por aquí no, pero dame un segundo. Voy a meterme aquí. Voy a absorber esto. Vale. Y vamos a guardar aquí por si. Por si, por si. Vale. Darme un segundito. Llevo cuatro horas de juego. Hay un logro también si te lo pasas en menos de tres. No creo que sea tan complicado. Pero eso habría que hacerlo desde la... O sea, en la nueva partida. Porque ya te lo conoces y demás. Ala, 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 ala. Espérate. Yo iba por aquí. Cabrones, respetarme. Creo que era por aquí. Efectivamente. Y ahora aquí... Ya podemos usar... El arco con la flecha. Arco jama. Efectivamente. Para poder cruzar aquí a esta movida. Venga, y se amanusque. Que no está tan lejos, tío. Que no se concentra el tiro. Mírale. Que fuerte. Los efectos especiales de la época. Logro. Choque entre mundos. Abre las puertas del reino demoníaco. Efectivamente. Y yo que me alegro, hombre. Joder, bendita puerta. Anda, que es pequeña, eh. Tócate los huevos, macho. Oh, mierda. Mira quién es. Pero esto es el final del juego. ¿Me suena? Efectivamente. Efectivamente. Impresivo que has llegado así, pero últimamente fútil. Desde tu viaje se termina. Solo demonios pueden entrar. Tú. ¿Por qué no te vuelves a jugar con tus pequeños novedores pequeños? No tengo tiempo para ti. ¿Qué te dije? ¿Cómo te lo harías? ¿Un mal humano? ¿Me? Bien, entonces. Es hora de combatir a mi gran creación. ¡Vamos, Marcellus! Hostia, ya me acuerdo. El Marcellus este, macho. Mi cara de tu puta estampa, chaval. No, no es el final del juego. Es un boss bastante complicadete. Por lo que yo recuerdo, por lo menos, ¿eh? Oh. Cuidado con el Marcellus. A ver. ¡Hostias! Eh, hay aquí un cofre. Una medicina. Bueno. Cuidado. ¿Dónde vas, flipao? ¡Hostia! ¡Hala! Ahí, 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 ahí. Eso, eso me gusta más. ¡Hala! Que te pega una embestida y todo con el escudo. ¡La madre que lo recontraparió! ¡No! Ahí, 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 ahí. Voy a salir de aquí. Me está rodeando demasiado este pavo. Espérate, espérate. ¡Ah! No me ha salido lo que quería hacer. Ahora sí. Te rodeas al flipao este y le haces placa, placa. Aún así se cubre, ¿eh? El cabrón. Es que hay veces que ataca donde le sale de la polla al Shamanusuke este. Ahí, 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 ahí. Retirada. Arredame de esto. Corre. ¡Oh! ¡Uf! Le he quitado el escudo. Eso es bueno. Eso es nice. A ver. Dale, con esto. Eso ya no es tan nice. Eso ya no me gusta tanto. Que saque dos espadas. A ver, un segundo. Un segundo. Antes de gastar un... Un talismán, gastamos una hierba. Eso está claro. Coño. ¡Me cago en sus muertos! Y ahora ya se acabó. Ya no tengo magia. Ahora a muerte. Dame una medicina de estas. ¡Hijo de puta, macho! ¡Cómo te la lía! ¡Hostias! ¡Qué cabrón! Si no te suelta... ¿No te suelta? Un poquito de magia o algo. ¡Estás rodeadísimo! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! Pero si me estoy cubriendo, escúchame. Me mató. ¡Uf! ¡Uf! Eh... Ya sepa que son... Vale. He entendido una cosa que ahora la explicaré. ¡Muerto! ¡Hala! A tomar por culo. Mata demonios de élite. Derrota la última forma de Marcelus. ¡Hostia, Marcelus! Espérate. ¿Marcelus me lo cargué? ¿Quién era Marcelus? Ahora se me ha pirado, la verdad. Dame esto. Lo que iba a decir... Eh... Esto... Esto es útil para los combates contra jefes. ¿Por qué? Porque tú lo usas... Y como las almas se absorben automáticamente... No tienes que estar absorbiendo magia y demás. Es para eso. Creo yo, eh. Porque es... Me parece a mí lo que más sentido tiene. ¿Por qué la katana no sale ni siquiera icono? No lo sé. Vale. Tenemos dos talismanes, las llaves, las floritas... Que tengo 19. No sé cuántas serán en total. Si son 20 y me he dejado una, me da la risa. De verdad, eh. A ver. Vamos por aquí. Dame esto. Tenemos aquí... Mapa del reino demoniaco. Y un logro. Errante, pero no perdido. Consigue todos los mapas. Cojonudo. Me he hecho ya todos los documentos, todos los mapas... Eso está de puta madre, macho. Vamos a ver. Un segundo. Todo esto está a tope. Con lo cual... Vamos a subir las flechas. Prefiero tener flechas buenas. Porque es que no voy a gastar las barritas en nada más. Sinceramente. Y ahora guardamos. Que lo llevamos de putísima madre. Bastantes medicinas. Dos talismanes. Todo mejorado al máximo. Está de puta madre. ¿Esto qué es? ¿El de la pared? No es nada, ¿no? Nada. Vámonos. Acá no se puede. Demostrado. Bueno. Mira quién es. Los pesaditos de los culpitos. Se ha caído. Pues nada. Mejor... Dame esto. Vamos a ver. No hay nada por aquí. Ni por el suelo. Una hierba. Yo... ¡Hala! ¿Qué coño era, tío? Ah, que va cagando... Pulpitos de estos pesados, macho. ¿Y lo del que se ha caído me lo da? No. No me lo da, no. ¿Dónde coño vas tú, flipao? Y eso no deja de cargar pulpitos. Me voy a ir. Paso, paso, paso. Esto no lo puedo romper, ni nada. No. No le puedes hacer nada. A ver, el que se ha caído me da algo. No, no tiene pinta. ¡Ay! ¿Qué viene, qué viene? ¿Esto qué es? Nada. Eso es una reja, se supone. Seguro que hay más pulpos por aquí abajo de estos. Pulpitos pesados. Bueno, hablando de pesados. Mira quién está aquí. El pesado maestro. Una medicina y... Y otra medicina. No está mal. ¿Dónde coño vas tú, flipao? ¿Qué hago? ¿Me lo cargo? Vas a morir y lo sabes. ¿Solo un toque? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices tú? ¡No! Se te acabó la estupidez. Vámonos. Creo que me he dejado una florita justo, eh. Creo. No estoy seguro. Esto ya sí me huele a final. Y yo que me alegro por ti, hombre. Por timbrado, por timbré. Está un poco de grima, eh, el bicho. Yo soy el rey de los demonios. Bienvenidos a nuestra pequeña ceremonia. Ven aquí, Nobunaga. Drinka la sangre de la grima de la desesperación. ¡Puede que me hagas el rey de los demonios! ¡Hajajajaja! Incluso si me muero, ¡te destruiré! Dale calor, dale calor De hecho, espérate Vamos a estrenar esto ¿Qué te pasa? Ese te ha picado, ¿eh? No vas a decir que no La mejor para este sin duda es la del rayo Sin ninguna duda, ¿no? Dale, dale calor Mira, me río para ti Tengo las magias, magias ¡Ahí va! Me ha enganchado el cabrón, suéltame Te duele, ¿a que sí? ¿A que te duele? Huele, ¿verdad? ¡Esto no te gusta tanto! ¡Cabroncete! ¡Dame esto! ¡Ay, no le he pillado! Por absorber la magia que al final ni la he absorbido Cambia de arma Cambia de arma Flipado ¡Qué duro, eh, macho! ¡Ahí va! Esa me ha pillado Esa me ha pillado Esa no la he esquivado también, la verdad Esa no la he esquivado también, la verdad Eso también te ha picado Pero vamos, lo sabes tú y lo sabe tu prima Y ya está ¡Vaya una puta mierda de demonio! Sale ilesa la princesa Derrota a Fortinbras ¡Samarasuke! ¡Samarasuke! ¡Kaede! ¡Vamos de aquí! ¡Samarasuke! Estoy bien No podemos estar aquí más tiempo ¡Ruyan! ¡Vamos! 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 No me acordaba de esto. Bueno, no me acordaba de muchas cosas, en realidad. Hostias, eso te ha dolido, ¿eh? Flipao. Ah, es verdad, chaval. Esto es espectacular. ¿Qué te parece? Soy un caballero, Oni, chaval. Tú de que vas, satanás, para que no vuelvas más. Flipao. Esto en la época era la polis. Ahora hubiese molado manejarle un huevo. Eres estado guapísimo. Lo que no me acuerdo es si le llegas a manejar. Creo que no. ¡Hala! Se te acabó. Tanta estupidez ya. El Nobunaga este, pesado. Había que enfrentarse... No me acuerdo. Finis? El demonio de los sueños de Sama-no-suke y sus amigos. Sin embargo, cuando Yoshitatsu Saito murió el siguiente año, su hermano Tatsuoki se convirtió en el señor. En ese momento, Oda su ejército regresó a Mino provincia y conquistó el castellano de Inabayama, dejando un fin a la historia de la familia Saito. Sin embargo, no es tan conocido si los demonios estaban involucrados. Después de la desgracia de Saito, la princesa Yuki se quedó con un amigo de la familia, el baron de Sakai provincia. Su nombre? Sōkyū Imai. Sin embargo, en menos de un mes, se quedó con un mes. Sin embargo, no se quedó con un mes, se quedó con un marido para ver el mundo. En Sama-no-suke's consejos, Yumemaru acompañó a su viaje. En el otro lado, Kaede desperadamente buscó por el mismo Sama-no-suke, pero nunca encontró a él. En el siguiente año, Mitsuhide Akechi empleó a su agent. Ella continuó su trabajo hasta que murió 14 años después, en una guerra en la provincia Yamazaki. Como por Sama-no-suke, nadie sabe lo que pasó con él. Se acabó, gente. Se acabó. Qué cortito es este Onimusa, la verdad. No dura mucho, pero me ha gustado. Me gusta muchísimo este juego. Le tengo muchos recuerdos, la verdad. Me lo pasé de pequeño, bueno, de pequeño, de cuando era más mini. Me lo habré pasado unas veces o algo así. Sé que me lo pasé en la Xbox. Me lo tuve que pasar dos veces porque tuve dos Xbox. Y la versión de Play 2, aunque no la he tenido nunca como tal, porque al tener la de Play no me interesó mucho, pero sí que me la llegué a terminar una vez. Porque me la dejó un tío mío y dije, oye, que me lo quiero pasar en la Play 2. ¿Me lo dejas? Me lo dejó y me lo pasé en la Play 2 también. Así que con esta sería la cuarta vez que me lo termino ya. Pues nada, me ha gustado mucho. Este juego, ya digo, que siempre me ha gustado mucho. Se ha quedado algo anticuayllo, pero aún así yo le veo que tiene mucho encanto y que me recuerda mucho a Resident Evil. Es que se nota la influencia de Capcom y de los Resident Evil, pero vamos, de lejos. O sea, ya digo que el puzzle ese de la flecha es que ese puzzle es clavado al del escudo de Resident Evil 1. Es que es clavadito. Es coger un objeto de un sitio, llevarlo a otro, coger otro objeto, poner el primero que no tiene valor para que se te abran las puertas y escapar de nuevo. Es que es igualito, es igualito. Ya está, no hay más. Gráficamente, la verdad que esta versión HD me ha sorprendido bastante. No es que sea un super mega ultra HD, la verdad, pero se defiende muy bien y le han dado un lavado de cara bastante bueno, en mi opinión. Desconozco si tendrá alguna novedad, en plan algo que no he visto durante el juego o algo que puede ser que desbloquee ahora y lo veamos. No tengo ni puta idea, la verdad. Me ha gustado mucho el detalle de ponerle los subtítulos en castellano. La verdad que ese detalle me ha gustado un montón. Y que os iba a comentar. Por cierto, lo de Nobunaga, ahora que estoy cayendo, me estoy acordando, si no me equivoco, es uno de los malos, no sé si del Onimusa 2 o del 3. No recuerdo bien de cuál de los dos. Pero me suena mucho que luego esto pasa directamente a otro Onimusa. De hecho, me encantaría muchísimo traeros el 2 y el 3, por lo menos. Pero lo veo muy complicado. La verdad que lo veo bastante complicadito, sinceramente. Pero bueno, por lo menos nos hemos pasado el primero Onimusa viviendo viejos recuerdos. Y grandes, la verdad, y grandes recuerdos. Aquí con vosotros en directito en Twitch. Y bueno, en YouTube obviamente, cuando vaya subiendo los capitulillos y demás. Me he hecho muchos logros. Debería luego mirar a ver los que me faltan, que no creo que me falten muchos. Y quizá me lo intente platinar. Sé que no se dice platinar en Xbox. No se me pongan aquí ahora... Sé que no sé, pero en fin, es como lo digo yo. Ya está, conseguir todo, básicamente. A ver qué tal se da y demás. Que eso lo haré ya a mi rollo. Y para volverlo a jugar fuera de cámaras, tranquilamente. Visitando todavía más los sitios. Mirando a ver los objetos que me he dejado y demás. Creo que me he dejado una fluorita, repito. Creo que me he dejado una puñetera fluorita. Que me da una rabia. O sea, 19 y estoy seguro que son 20. Es que estoy seguro. No creo que pongan un número tipo 21, 22, 23. Yo creo que tiene que ser un número redondo. 20, no sé, igual son 25 y me he dejado 6. O igual son 30 y me he dejado muchas más. No lo sé. Pero esto ya me lo pillaré tranquilamente y me lo haré sin ninguna prisa, gente. A ver. Oye, bastantes títulos, ¿no? De crédito. ¿Esto se puede pasar rápido? No. Flagship. No sé qué, no sé cuánta. Motion Capture. Robot. Alienígena. El Fari. Todo el mundo. Venga. Gracias especiales. Tal, 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 tal. Shinji Mikami. Hostia. Supervisor, supongo. Advisor. Hostia, ahora no sé. Director Jun Takeuchi. O sea, que Shinji Mikami ha participado. Vale. Entiendes muchas cosas de la influencia de Resident Evil, como digo. Eh. Quieto. Un vídeo. Vamos a ver. Estupendo. A ver. Tiempo de juego. 4 horas y 13. Fluoritas. Mira. Me cago en su puta madre, chaval. Logro. Panda de demonios insensatos. Desbloquea la ropa alternativa de Samanosuke. Muy bien. A ver. Quieto, quieto. Muchas cosas están saliendo a la vez. A ver. Almas absorbidas. 63.000. Enemigos de la derrotada están. Niveles de la zona oscura a los 20. Me falta una puta fluorita. Macho. Rankina. Oye. Ni tan mal, eh. ¿Quieres guardar la partida? Sí, claro. Por supuesto. Y me han dado un traje alternativo. A ver. Estras. Créditos del juego original. Créditos de la versión actual. Ah, que son. Que cambian los créditos. A ver. Y si yo hago así, hemos dicho que... No, estoy aquí. What? No me ha dicho que si guardaba... O es que le tengo que dar un segundo. Un segundo. Vamos a hacer una prueba. Un testeguito. Partida nueva. ¿Samanosuke normal o especial? Especial. Vale. Normal y fácil. No hay ninguna dificultad nueva ni nada. Ponerle un segundo en fácil. Simplemente para ver el traje este alternativo. A ver. La putada es lo de los vídeos, macho. Que no se pueden saltar. Ah, esto sí. ¿Qué es esto? Que lleva un panda chiquitillo ahí. ¿Qué cojones? Ay, 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 ay. ¿Qué es esto que es, tío? Entendido. Soy el panda peligroso con katanas. Te pasas conmigo y te hago así con la katana y te reviento la vida. Ahí va, no. Cállate. Yo quería mirar el inventario un segundo. Madre mía. El traje de panda, chaval. Qué fuerte. Y si coges armaduras nuevas te cambia el traje de panda también. También sería eso buenísimo ya. Un panda rojo, un panda dorado o algo así. Me descojono. No, no tengo ningún objeto raro ni armas. No. El caso es que hay un arma especial. Lo que no sé es cómo... Cómo se conseguía. Eso ya me lo miraré yo, gente. Por el momento lo vamos a dejar aquí. Ya habéis podido ver. Wild Trove de Onimusa Warlock completado. Ha sido un placer estar por aquí, como ya sabéis, en directo con todos vosotros. Igual que ha sido un placer subir esta serie a YouTube. Me ha gustado muchísimo y lo he disfrutado un montón. Así que nada más. Espero que os haya gustado esta serie. Y si veo que hay algún extra o alguna historia rara por desbloquear o difícil, no os preocupéis que os lo traeré sin ninguna duda. Por lo demás, poco más que deciros. Muchas gracias a todos por estar ahí detrás y nos veremos muy pronto. Chaito, gente. Y nada más, people. Hasta aquí ya habéis podido ver. Jueguecito terminado. Uno más que nos pasamos en el canal. Me ha faltado una florita. Me ha dado muchísima rabia, la verdad. Porque para una que me ha faltado podía tenerlas todas. Pero bueno. No sé si haré algún episodio más de Onimusa en el futuro. La verdad que lo que me queda, porque me han quedado cosillas por hacer. Como desbloquear logros y demás. Eso seguramente ya me lo haga yo fuera de cámara. No sé si traeré algún especial de Onimusa. No lo creo, pero nunca se sabe, la verdad. Así que nada más. Espero que os haya gustado el episodio final de Onimusa Warlords. Ha sido un verdadero placer poder compartir otra serie más con vosotros. Y nada, ¿qué deciros? Pues que nos veremos en breve con más series en el canal. Que os tengo que traer cositas nuevas que tengo por ahí algo planeado. Y nada más, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. De verdad que sí. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes. Cuguitas.